Bienvenidos a un nuevo video verando el béisbol a las grandes ligas. En esta ocasión vamos a hablar de los pronósticos y análisis para los 15 partidos del día sábado 30 de marzo y hasta el final se encuentran los picks específicos, el parlay, las player props y mucho más. Vamos a comenzar con el primero de los 15 partidos en Queens con los Mets contra los cerveceros de Milwaukee con el debut de Luis Cebrino que se va a enfrentar a otro pitcher que va a hacer su debut en el equipo de los cerveceros como Lois Hall. Es un encuentro que realmente no me gusta para nada apostar en ese encuentro porque vamos a ver a dos pitchers que vamos a ver que tan bien les va a ir a esta temporada pero para ese encuentro no me fascina para nada ese encuentro de picheo y las ofensivas cerveceros y los Mets son las ofensivas que se apagan bastante. El juego del día viernes fue de pocas carreras, la ofensiva de los Mets solamente conectó un imparable, fueron 4 carreras en total pero en ese partido me tendría que quedar con los Mets por esa ofensiva que ahora se iba a despertar contra un batedor zurdo y esa ofensiva está destinada para jugar contra zurdos. Y seguimos con el duelo entre los Tigers y los White Sox, dos rivales divisionales que este es un juego bastante interesante porque vamos a ver a dos pitchers que estuvieron fuera de acción bastante tiempo como lo son Quenta Maeda y Mike Soroka. Mike Soroka fue pieza fundamental 2019 con el equipo de los Bravos pero en 2021 y en 2022 se perdió las temporadas completas por una lesión y ahora regresa al equipo de los White Sox porque la temporada pasé todo con el equipo de los Bravos pero no fue pieza fundamental y lo cambiaron este año. Va a ser su debut con el equipo del sur de Chicago y ahora se enfrentará a Quenta Maeda que se muda de un equipo de la división estaba en Minnesota y Quenta Maeda es un mejor pitcher jugando como visitante y Mike Soroka va a ser su debut después de estar varios años fuera en la rotación. Así que me quedo con el equipo de los Tigers que tiene una mejor ofensiva y los White Sox la ofensiva realmente no puede batear nada y por esa razón me quedo con el equipo de los Tigers que va a ganar. Y seguimos con un gran duelo en Filadelfia con Aaron Nola enfrentándose a Max Fritt. En el 2019 este fue el duelo en el opening day entre los Bravos y los Phillies Fritt contra Nola y ahora vamos a ver otro gran duelo el yazado porque son dos lanzadores de talla internacional que son los mejores en todo el béisbol. Son dos lanzadores que solamente porque están detrás de Willard y de Strayer respectivamente no son los número uno de sus rotaciones pero son super pitchers y vamos a ver un gran encuentro porque son dos grandes lanzadores que se pueden poner de tú a tú. Las ofensivas también son bastante buenas pero el equipo de los Phillies le batea bastante bien a Max Fritt con Real Muto y Turner específicamente que Turner y Real Muto le batean más de 300 de por vida a Max Fritt y Nola puede contener un poco más a la ofensiva de los Bravos que lo que puede hacer Max Fritt a la ofensiva de los Phillies. Además el día de ayer perdieron el equipo de los Phillies el bullpen se colapsó de nueva cuenta así que Aaron Nola tendrá que hacer una salida bastante larga el día sábado al menos de seis entradas como máximo y también como mínimo y Max Fritt es un gran pitcher pero contra esa gran ofensiva de los Phillies que tiene muchos bats derechos me quedo con el equipo de los Phillies a dar la sorpresa y que gana en casa para ganar su primer partido de la temporada. Y continuamos con el duelo entre los Angels y los Phillies con el debut de Grayson Rodríguez que Grayson Rodríguez esperó muchas cosas buenas de Grayson Rodríguez este año porque él apenas basa en su primera temporada completa la temporada pasada fue prospecto y lo iban subiendo le iban bajando y en esta apertura va a dominar a la pobre ofensiva de los Angels y la ofensiva de los Phillies va a destrozar el picheo rival. Y van a ganar fácilmente y seguimos con el duelo entre los atléticos y los guardianes el equipo de Cleveland es un gran equipo que este año realmente no hay muchas esperanzas pero yo se les tengo mucha fe con nuevo entrenador con buen picheo con buena alineación que es casi la misma base que la temporada pasada se van a enfrentar a los atléticos que es para mí el peor equipo de todo el béisbol y no porque ellos quieran sino por su dueño. En ese encuentro van a ganar fácilmente el equipo de Cleveland con Bibi como pitcher y van a ganar ese partido. Y seguimos con los Nationals contra los Reds con Patrick Corbin contra Hunter Green que ahora sí puede ser el último año de Patrick Corbin en el equipo de Washington junto con Strasburg tiene los peores contratos para un pitcher y Corbin este año puede ser su último en el equipo de los Nacionales que firmó un contrato por 140 millones por su temporada sin ningún año le fue bastante bien ni siquiera en la temporada donde fueron campeones. De nueva cuenta el ofensivo de los Reds van a destrozar el picheo de los Nacionales y van a ganar ese partido fácilmente. Y seguimos con un duelo muy cerrado en la costa este entre Tampa Bay contra Toronto el equipo de los Reyes le ganó ayer el día viernes por paliza al equipo de los Blue Jays y ahora van a mandar al japonés Yusei Kikuchi que todavía está lesionado Kevin Gosman por lo cual todavía no va a lanzar. Se enfrentará al Little de parte de Tampa Bay y en ese partido me quedo con Kikuchi porque Kikuchi como abridor es un buen jugador que te puede brindar muy buenas entradas y además posee un buen repertorio por lo cual me quedo con el equipo de los Blue Jays además de que esa ofensiva se apagó el día de ayer y se va a volver a encender el día sábado. Y seguimos con el juego entre los Piratas y los Marlins que el día de ayer dijimos que íbamos a ir con los Piratas y lo que me sorprendió fue la actuación del venezolano Martín Pérez que dio una actuación bastante buena en su debut contra el equipo de los Marlins pero también me sorprendió que la ofensiva de los Marlins se apagó drásticamente porque lo que más me sorprende es Luisa Rice que es Champion Bat dos temporadas consecutivas y ha bateado 0 de 9 esa temporada por iniciar el año. Sé que todavía es bastante temprano pero para Luisa Rice irse de 9 de 0 es bastante malo y vamos a ver si ese partido se puede encender y en ese encuentro voy a ir con el equipo de los Marlins porque van con Withers que Withers fue un gran prospecto con el equipo de los Padres algunos años pero nunca pudo llegar a ese nivel de superestrella incluso le iba muy mal durante sus aperturas y va a hacer su debut este año con el equipo de los Marlins en una temporada completa y me quedo con el equipo de los Marlins por Weathers de que es un buen lanzador y que va a jugar un buen partido del día sábado además de que la ofensiva le batea bastante bien a Jones el pitcher de los Piratas y seguimos ahora con los Twins contra los Royals y vamos a ver a Joe Ryan contra Seth Lugo un gran juego de picheo porque Seth Lugo fue una gran inversión en el equipo de los Royals durante la agencia libre fueron de las firmas que hizo este equipo y Joe Ryan también desde la temporada pasada ha sido un gran pitcher este equipo de los Twins tiene mucho picheo más en el bullpen y por esa razón me quedo con este equipo ya que los mellizos pueden ir ganando por tres carreras por dos carreras incluso por una en el último tercio del partido y aún así el bullpen va a poder guardar el partido salvarlo y ese bullpen es fantástico y me quedo con el equipo de los Twins además de que tiene una muy buena ofensiva liderada por Carlos Correa y Ryan Boxton y seguimos ahora con el juego entre los campeones los Rangers contra los Cachorros que los Cachorros tienen una gran pelea el día jueves estuvieron muy cerca de ganar y por ese partido me quedo con el equipo de los Cachorros este año el equipo de los Rangers la va a pasar muy mal durante la primera mitad de la temporada nuestra Cherser nuestra The Grom y por eso van a tener que ir con lanzadores que no son de lo mejor que tienen como Bradford y Hendricks Carl Hendricks que es un gran pitcher de lo mejor que tiene el equipo de los Cachorros la ofensiva este año es bastante buena con Suzuki con Bellinger con Horner es una gran ofensiva y la ofensiva de los Rangers por supuesto súper buena que para mí es mejor la ofensiva de los Rangers que la de los Cachorros pero el picheo importa bastante y los Rangers no tienen picheo para este partido mientras que los Cachorros sí y por esa razón van a ganar los Cubs en ese encuentro y seguimos ahora con el partido entre los Gigantes y los Padres en el debut de Dylan Seas como un padre de San Diego también va a ser muy interesante este partido porque vamos a ver a Joran Hicks en su debut como abridor en temporada regular y eso le va a afectar mucho enfrentarse a su primera apertura completa en el béisbol las grandes ligas contra una gran alineación como la de los Padres Joran Hicks es un gran relevista pero me sorprendió bastante que lo hayan transformado en un abridor y veremos cómo le va a ir pero enfrentamos a Dylan Seas y en su debut me quedo con el equipo de los Padres que van a ganar ese partido y continuamos con el duelo entre los Yankees y los Astros que vamos a ver un duelo entre Marcus Strowman y Hunter Brown que Strowman va a hacer su debut para el equipo del Bronx y halló Espada al entrenador de los Astros le ha costado mucho trabajo tomar decisiones para el bullpen reemplazar a Dusty Baker es imposible pero Espada debe ser su mejor trabajo para al menos tener a este equipo como un contendiente de la liga americana y veremos cómo lo puede hacer durante este año porque en los primeros dos partidos le ha costado mucho trabajo pero para este encuentro vamos a ver a Marcus Strowman que es un super pitcher enfrentándose a Hunter Brown que la temporada pasada Hunter Brown tuvo su primera temporada completa de las mayores y le fue fatal tuvo más de 5 de efectividad y Strowman en las aperturas que tuvo en Chicago le fue fenomenal por lo cual me quedo con los Yankees para ganar ese partido por Strowman y seguimos con el duelo entre los Diamondbacks y los Rockies con Henry contra Gomber este juego parece ser el más cerrado de toda la serie porque es el único donde el equipo de los Rockies puede competir en el picheo con Gomber enfrentándose a Henry pero aún así va a ganar el equipo de los D-backs con esta gran ofensiva es mucho poder ofensivo para ese picheo de Colorado y por esa razón van a ganar fácilmente en nueva cuenta pero no va a ser por muchas carreras como en los primeros partidos y ahora vamos con el duelo entre los Dodgers y los Cañas que es un duelo muy interesante porque será el debut de Yamamoto en Los Ángeles y a Yamamoto le fue fatal en Corea del Sur contra los padres le fue bastante mal en el campo de entrenamiento y ahora se han enfrentado a Lance Lynn en su debut contra Los Ángeles la temporada pasada Lynn jugó para los Dodgers la segunda mitad de la temporada tampoco le fue bastante bien y por esa razón se fue al equipo de San Luis y en este partido pues me tengo que quedar con el equipo de los Cardinals porque de Yamamoto no hemos visto nada bueno de este japonés durante las primeras aperturas va a ser un gran pitcher en los próximos meses en las próximas semanas incluso debería ganar el lobato del año fácilmente porque pagaron 324 millones el equipo de los Dodgers por Yamamoto pero no puedo ir con él porque no nos ha mostrado todavía nada bueno porque apenas se está coprando así que me quedo con el equipo de San Luis pero yo no apostaría nada porque con esta ofensiva aunque Yamamoto tenga una muy mala apertura la ofensiva puede remontar así que pues no pondría ni Dodgers ni Cañas sino que pondría las altas en las carreras y seguimos con el juego entre los Red Sox y los Mariners aquí me quedo con el equipo de los Mariners porque van a ir con Logan Gilbert Gilbert es un super pitcher que es el número 3 solamente porque está en una super rotación que para mí es de las mejores rotaciones del béisbol incluso para mí la segunda mejor y es una super rotación de los Mariners y con Gilbert que va a ser el número 3 en este partido enfrentados a Crawford se va a encender la ofensiva de los Marineros y van a ganar en ese encuentro y ahora sí vamos con los picks específicos con el underdog del día con los cachorros a ganar de visita el día sábado con Hendricks en el montículo y los picks que me gustan que pagan positivo como Phillies, Moneyline, los Torres menos uno y medio, San Diego menos uno y Detroit también y los picks que pagan negativos pero que también me gustan bastante que pagan bien como los Guardianes menos uno, Arizona menos uno y medio, Bruyce y Moneyline que se apaga positivo y Cincinnati menos uno y el parlay los Guardianes de Greenland y Baltimore menos uno cada uno si se ganan por uno se anulan y hasta la final vamos con las player props con Shojeo Tani, Luisa Rice, Trattorner, JT Realmuto y Acuña y gracias por ver este vídeo y muchas gracias por su apoyo y no olviden suscribirse para no perderse nada del béisbol a las grandes ligas y gracias por ver este vídeo